Exactamente, se está flacando la ropa y no va a llegar. No puedo trabajar así. Qué época, qué época. Se acabó, ay qué lindo. Hola ferneteados, recién llego a casa de trabajar. Es que dijeron fernet, chicos, y acá... No, habría fernet. Sacar el fernet. Recién llego de trabajar y los escucho mientras me arreglo. Ah, bueno. Porque esta noche me voy a festejar mi día. Ah, bueno. Sí, yo dije, a ver. No dice, no nos cuenta. Pini de San Pedro, contanos qué vas a festejar hoy. Los que más usos son... La Pini, la Pini de San Pedro es maestra. Hoy no es el día del maestro. Un beso a Pini, yo conozco a todas mis seguidoras. Vos conocés a... La Pini es maestra. ¿De qué? ¿Ah? Es maestra, claro, porque viene... ¿Mañana es el día del maestro? Viene el día del maestro mañana. ¡Troemas! ¿Cómo no sabía yo? ¿Cómo que no sabe? En la segunda vamos a hacer un premio para los maestros. Esa es la boca, papi. Vamos, aquí dice, los que más usos son... El músculo, la guirnalda de festejo, carita guiñando el ojo, llorando de risa. Y en este caso dice, besos a todos. Coquita, te amo. Siguen, siguen llegando los mensajes. ¡Hola, coquiños! ¡Qué lindo escucharlos! Son mis coquitos. Coqui y sus coquitos. Coqui y sus coquitos. Son más chicos que le voy a dar al niño. No, mentira. Coqui. Quiero un regalito. Para los coquitos. Dice Sabrina 619. Gracias, Sabri. Sabri, Sabri. No, la dejo así porque tiene una carita de ángel. Cuando dice Sabri... Ya decía, Sabri, Sabri... Esta es un cordero con piel de lobo. Ya le dije. No, un lobo con piel de cordero. Sí, brava la folla. Y otras cosas más. Sí, está para irse al fin de a... Podríamos hacer un asadito en Carlos Park. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El viernes. Acá vienen prometiendo mucha cena, mucho asadito. ¿Qué está pasando? A ver si alguien se juega. Ah, le mando, por favor, para, nada que ver. Le mando un beso a mi psicólogo. Imaginad. Cortame la musita. Nosotros prometemos. Un beso a mi psicólogo. Nosotros prometemos. Y como prometemos y cumplimos, tenemos los ganadores. Tenemos los ganadores, Coqui. Después los saludos, psicólogo. Cóndor no me dejó. Tema para la próxima sesión. Cóndor no me dejó saludos. Guillermo, no puedo decir el nombre del psicólogo. Salud, salud, salud. Menos mal, dijo Guillermo. Que me aguanta, pobrecito. No puedo decir el nombre, dijo Guillermo. No, pero no puedo decir el apellido. Pero, pobre, las cosas que se aguanta ese hombre. Las cosas, bueno. Mientras tanto, tenemos ganadores. Y en este caso, la merienda de la pana. Se lo lleva Vali Kasich 771. El premio de JC se lo lleva... Juli Baneas 726. Dos chicas se han llevado los premios. ¿Pueden participar? A las 20. Ya sortearon todo. Sí, bueno, pero ya viene el otro. No quiero ser personas de una vieja estérica. Pero si nos encanta regalar cosas. Ustedes son una... Está tanto usted, Coqui, que a la... Recién, de los asados, de los sabores, de ir a Carlos Paz, etcétera, etcétera. Saborear cosas y demás es... ¿Cuáles son los sabores que ustedes conocen, Coqui? Y a la gente que está del otro lado. ¿Qué sabores conoce? Ah, yo conozco... No, no, yo tengo... Mis papilas gustativas son importantes y además mi olfato. En cuanto a sabor... Qué buen dato, Chico. Esa es la voz de Oliva. En cuanto a sabores, yo conozco dulce, salado, salado mi favorito. Conozco amargo, puede ser, ácido, 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 amargo, ay, no sé qué más hay. Gallega, ¿usted tiene otro? Agridulce. Pero no, 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 no me spoileé. ¿Algún otro sabor? Dulce, amargo, ácido. Sí, toma agua. Toma agua la gallega. ¿Qué otro sabor? Agua toma la gallega. Toma solamente agua. Bueno, yo les cuento, hay uno nuevo que nadie sabía que existe y se llama sabor umami. 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 Ah, el nuevo sabor. Un nuevo sabor. Sí, yo lo probé. El único que se ríe de mi chiste es Oliva, hago una pregunta. Yo lo probé, ese es riquísimo. ¿Ah, sí? El umami. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el sabor? Sí. Es muy fácil, yo estaba tomando un helado y dije, uy, mami. Oye, mami. Te vio viendo sensibles. ¡No! ¡Qué asco! Ese sabe umami, ay. Uh, mami. Se comió mami. Oye, mami. Ah, fiesta. Esta canta el sábado, la estrené. El negro Rubiño, con Chévere. Escucha. Voy de fiesta. Ah, la que sigue. Cantemos un pedacito y seguimos. ¡Vamos! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy. Voy bailando tonta, el ritmo que es mejor. Todos en la fiesta comienzan a bailar. Este rojo tonta, que es sensacional. Para, 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 para. Aquí uno baila, esto es un casamiento. Se lo cante a la gente del pueblo italiano. Ah, se armó el trencito, madre. El enlazador Carlos Paz va a cantar esto. El día de la primavera con el cito va a cantar esto. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta. Quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta. Quiero divertirme y olvidarlo todo. Bueno, entonces, ya conocimos el sabor umami con el eructo que ha puesto Oliva en su ubicado. A ver, cuéntenos, Flavia. ¿Qué es lo suyo? No, chicos, así, no, 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 están preparando la cena. En los últimos años se descubrió un nuevo sabor que se encuentra de forma natural en los alimentos y que también se agrega de forma artificial, es el umami. El umami genera una sensación que se extiende por toda la lengua, su gusto persiguió por más tiempo que los demás y promueve la salivación. Además de encontrarse naturalmente en las comidas, se lo agrega artificialmente en los alimentos industrializados, ya que incitan a un mayor consumo. En japonés, en japanés, umami significa esencia del sabor. Pero yo quiero, pero yo, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Vamos a traer un japonés? Yo canto japonés, pero ya de sabor no. ¿Qué pasa japonés? Yo canto japonés. Yo canto japonés. Es bárbaro traer un japonés, porque está como tan de onda esto. ¿Cantes japonés? Umami en Córdoba, ¿serio? Oh, mami. Déjame te hecha. Claro, no es como... Yo canto japonés, le dediqué una canción a mi madre en mi primer disco, que se llama En Raí, habla de una madre, del amor de una hija a su madre, y los consejos que le da la madre a la hija, etc. Mi madre emocionadísima. Y hace poquito le grabé un video al embajador de Japón aquí en Argentina, fui a la embajada británica, y no sé si no vamos el año que viene a los Juegos Olímpicos, mi amor. Pero algo, ¿se acuerda cómo era? Saco Soy Cordobés en Japón, ahí sabés que no. La canción... Ahí está. Ahí está. Ah, Libra. ¿Ustedes lo tenés en la pista o cantada? La canto horrible, ahí. A ver, la canto encima. ¡Gracias! 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 Ay, chica, tengo la voz. ¡Qué bárbaro, Coqui! Siempre desluma. Es una dulzura esa canción. Usted es tan dulce que todo lo que cae... ¿Usted qué quería una sorpresa para Luisito? ¿Le pone la japonesa? ¿Le pone la japonesa? ¡Ay! Usted qué... Hay que tener tanto cuidado. Te llevo a cantar. Tanto cuidado con usted también. ¿Qué se viene, el cumpleaños de Luisito? El martes de la semana que viene. Y a ver, ¡uh! Esa cocina. Mañana la cocina es... ¿Qué le regalas a un hombre para el cumpleaños? ¿Qué le regalas? ¡Qué difícil! Estará con la balijita. Así la gente ayuda. Está con la balijita, con el látigo, sí. ¿Se acuerda cómo estaba? Lo amo. Esperando como Penelo me le está... El novio de Flavia Poche esperándolo en la puerta de la radio con la balijita. Y yo dije, ¡mi amor! ¿Cómo dijo? ¡Mi amor! ¡Qué ternura! El mío no estaba con la balija, pero bueno, por lo menos estaba. Pero la llevaba, la llevaba. ¿La esperan a esa nave? Escúcheme, ¿podemos hacer la consigna? ¿Qué se le regala a un hombre? Porque viste que hoy en día... No sé, una cena. Ayudemos a Flavia. En realidad, yo le puedo decir. Lo que a los hombres nos gusta. En realidad, el regalo, el regalo para una persona común, y usted quiere dejar una huella, tiene que ser algo que siempre se acuerde de usted. En el caballero puede regalar un reloj, porque en el momento en que diga, te quiero encontrar a las ocho, el caballero siempre va a ver la mano, el reloj, y se va a acordar siempre de usted. Y por lo general dicen... Yo no gasto en un reloj. Bueno, pero por lo general... Un ejemplo, digo. Pero por lo general, cuando le dicen, ¡qué buen reloj que tenés! Me lo regalo, y el inconsciente sabe. Una corbata. Un regalo baratito, la canción de la mona. Tú me dejas una huella que no puedo borrar. Un cassette. Coqui, usted porque canta, imagínese si yo me pongo a cantarle a la creación. Usted gravele sabe que en un pendrive, las noticias de la mañana. Las noticias de la mañana. Mientras tanto, les voy a dar una recomendación, chicos, porque hay que tener mucho cuidado y ser conscientes, ya que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas y ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.1. Pulso 95.2. Pulso 95.0. Pulso 9.1. Gracias.